Buenas noches, sensación de amargura, de tristeza, de quedar eliminado. Después de orgullo también por el grupo de jugadores que tenemos y que no se entregaron en ningún momento y pelearon hasta el último momento, indudablemente que nos faltaron algunas cosas. No tuvimos claridad en el primer tiempo, ni pelota, ni funcionamiento. Sufrimos, fuimos superados en el primer tiempo por Monterrey. Y en el segundo, después de la expulsión, emparejamos un poco las situaciones, pero no tuvimos profundidad. Llegábamos hasta el borde del área y nos faltó un poquito de profundidad. Fue una seria pareja, tendríamos que haber marcado algún gol en casa, que tuvimos situaciones más claras que aquí. Y hoy, indudablemente que fue justo ganador Monterrey. Buenas noches, profesor Quintana, Gerardo Suárez de Tebas Teca. Después de lo sucedido esta noche, digamos que a lo mejor aumenta un poquito más la presión para ustedes de tener que buscar ahora sí la liga. Después incluso lo que pasó en el torneo pasado, donde fueron primeros lugares y lamentablemente también el Monterrey los dejó fuera. Buenas noches, ¿cómo le va? No sé si por la idiosincrasia nuestra o cómo nos enseñaron o cómo nos forman, presión tenemos siempre nosotros o nos ponemos presión de parte nuestra para tratar de ganar partido a partido y lograr el objetivo máximo en el campeonato que nos toque participar. En este ya no podemos llegar al objetivo máximo y para el campeonato de liga. Vamos a buscar el objetivo máximo también, yendo partido a partido. No hay más presión. Siempre tenemos la presión, siempre salimos a ganar, siempre salimos a proponer en todas las canchas y es nuestra filosofía de juego.